hola soy alba jiménez bienvenido bienvenida a mi canal el día de hoy vamos a trabajar la suma resta multiplicación con la tabla una tabla que es un cartoncito de huevos vamos a darle utilidad a lo que tenemos en casa este cartón de huevos le vamos a colocar números en esta parte de acá le enseño como 1 2 3 y así todos estos bordes y tos van a llevar número hasta que completemos toda la tabla así como ésta que tengo acá cuando ya tenemos toda la tabla le vamos a dar a nuestros niños este frasquito este frasco tiene semillitas de san pedro usted puede utilizar frijoles porotos lentejas cualquier semilla que usted disponga en su casa porque porque vamos a trabajar sumas y restas pero utilizando la tabla y utilizando elementos que los niños pueden tocar porque vamos a hacer esto porque el cerebro de el ser humano en general tiene una tendencia a primero voy a tocar a manipular y después paso a la parte mental a la parte abstracta es decir a lo que yo no veo y no toco es importante que nuestros niños y algunas personas que tienen dificultades para hacer operaciones matemáticas aprendan que debemos trabajar la parte concreta si yo digo 2 1 2 tengo que tener dos cosas para que sea número 2 y no decirle 2 porque no todos entienden el concepto sin estar tocando algo no es lo mismo decir dos manzanas quedar dos manzanas en este caso vamos a trabajar aquí pero con las semillitas o sea cada número de estos va a estar representado por una semilla les voy a mostrar cómo se hace buscamos papel y lápiz y lo hacemos tengo la tabla tengo las semillitas y tenemos papeles para tomar nota la indicación que yo voy a darle al niño es cuatro más dos en lugar de decirle que haga la suma aquí yo le voy a decir que tiene que poner semillitas en el número 4 1 2 3 4 y 1 2 entonces si yo tomo estas bolitas con estas bolitas las agarro y las cuento me vas a decir cuántas bolitas tienes y eso es lo que los niños van a hacer 1 2 3 4 4 5 6 vas a colocar el número que te dio aquí 6 esto que estamos haciendo es contar en varias veces el niño cuenta cuando pone 2 cuando pone 4 y vuelve a contar cuando las une y está sumando de esta forma va a practicar la suma con las cantidades que usted quiera porque la tabla llega hasta 30 así que usted decide cómo va a utilizar la tablita de manera que siempre se mueva en este rango si usted quiere hacer esto más complicado búsquese otra tabla es decir otro cartón de huevos y le pone del 30 al 60 estamos hablando con niños pequeños o con personas que tienen dificultades para aprender a sumar y a restar que son operaciones básicas a multiplicar también yo le doy al niño y le digo que ponga 8 bolitas en el número 8 ahí están 8 bolitas entonces yo lo que quiero es que me diga cuántas bolitas quedan si yo le quito 2 bolitas entonces el niño va a retirar una dos me retira esas dos bolitas y ahora me debe contar cuántas quedaron ahí y ese es el resultado para la resta entonces el niño debe otra vez volver a contar una dos tres ellos tienen los dedos más chiquitos tres cuatro cinco seis quedaron seis entonces me pone la respuesta seis y yo voy aumentando el nivel de complejidad le pongo 20 a 20 le quito cierta cantidad y ahí lo vamos manejando para multiplicar necesito otra tabla le digo dos por dos y tengo la otra tabla aquí por ejemplo entonces lo que el niño va a hacer es multiplicar es decir que se te aumentan dos y agarra las otras dos cuánto te da te da cuatro y así vamos jugando con la tablita de manera que la parte matemática se vuelve física concreta y no abstracta vamos a pasar a hacer operaciones abstractas cuando haya dominio en esta tablita porque recordemos que nuestros cerebros no están listos no los de todos es una generalización hay niños que si lo están pero otros no entonces debemos hacer este tipo de prácticas para que los niños lo sientan de manera concreta esta es una propuesta más adelante te voy a hacer videos donde te voy a ir proponiendo otro tipo de material didáctico siempre para volver las matemáticas lo más concreta posible hasta que los niños logren la competencia lógico-matemática para pasar al nivel abstracto ese nivel es donde los niños ya no utilizan algo físico sino que pueden contar casi de manera mental y hacia ahí es donde apuntamos los profesores espero que te sea útil que lo pongas en práctica y si tienes dudas me lo haces saber en los comentarios con gusto te voy a contestar comparte esto con mami y papi para que practiquen con los niños en casa nos encontramos en el próximo video que estén muy bien chau 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 chau